Bienvenidos a un podcast más de Alrin Capacitación. Mi nombre es Annalis B. Rivera y soy la fundadora de Alrin Capacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones. Hoy hablaremos de algunas recomendaciones para motivarnos a nosotros mismos. Y comencemos por cuidar nuestros pensamientos. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Tus pensamientos son positivos o negativos? Recuerda que tú eres el dueño de tus pensamientos y tienes el poder para modificarlos. También es importante valorar tus logros, ver los pasos que vas consiguiendo día con día. Aquí te recomendamos anotar los cinco logros que has tenido y así te darás cuenta de que tienes todo el potencial para ir consiguiendo aquello que quieres. También visualiza, recrea la imagen de cuando vas a lograr tus objetivos. Fíjate en todos los detalles, esto te ayudará y te inspirará. Rodeate de personas que te inspiren, te transmitan cosas positivas. También no te olvides de perseguir tu pasión, que es aquello que amas, que es aquello que puedes estar haciendo y perderte horas al estar ejecutando esa acción. Es muy importante que elijas qué leer, qué escuchar y qué ver, porque eso dependerá la perspectiva y el enfoque que tengas en tu día. También vive el presente. Recuerda que el pasado ya se fue, el futuro aún no llega y sólo tenemos el hoy. Y otra cosa muy importante, haz las cosas de manera consciente y con amor. Estas son algunas recomendaciones que te ayudarán a motivarte a ti mismo. Y recuerda que si te gusta lo que estamos haciendo, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Aldrin Capacitación. Y ahora también nos puedes seguir por TikTok. Suscríbete a nuestros podcasts, Aldrin y Espacio Profesional. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.